¡Hola! Soy Izumi. ¿Cómo están? ¿Yo estoy bien? Hoy vamos a cantar Dragon Ball, una canción que se llama Maka Fushigi Ado Bencha. Para los que quieren ver la traducción en español Hiragana, Romaji y Kanji, entre en la columna de descripción, aquí en la parte de abajo. Bueno, empezamos. Maka Fushigi Ado Bencha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!